Buscando donde no hay nada, ya no quiero discutir para que seguir Tratando con la ilusión, ya que un día me quieras como yo quiero Pero soy un juego, tú en ti buscaste en casa, yo en ti busco un sueño Dime entonces que hacemos Quizás amaste a quien no debiste amar, tomaste una decisión fatal Me lastimaron y eso te hizo mal, yo lo tuve que pagar Quizás este engaño no te amó de verdad, fue una aventura, un juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres, yo queriéndote creer Supo a verdad lo que sentimos, aunque en el corazón no lo quisimos Que bien nos mentimos Y del amor nadie se salva, porque engañarnos así Como Brigette que me quiera Quizás amaste a quien no debiste amar, tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal, yo lo tuve que pagar Quizás este engaño no te amó de verdad, fue una aventura, un juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar Sentí necesidad, cansado estaba ya, la pena más amarga me envolvió Quise saber llorar, busqué la más fatal, hasta pensé en matar Y de que jamás la quise me dejó Perdí mi felicidad Dice que es cosa de tontos, enamorarse Tener sentimientos Amar hoy solo es cosa de un beso Ya nadie se promete más allá del tiempo Nadie cree en lo eterno Te muero, pero por eso No tuvimos que ser igual Quizás amaste a quien no debiste amar, tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal, yo lo tuve que pagar Quizás este engaño no te amó de verdad, fue una aventura, un juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar Usando donde no hay nada, ya no quiero discutir para qué seguir Tratando con la ilusión, dejó un día me quieras como yo quiero Pero soy un juego Tú en mí buscas venganza, yo en ti busco un sueño Dime entonces qué hacemos Dile que se acerca la melodía de la calle Estos son los vaqueros W White Records Dile que se acerca la melodía de la calle